El otro día estaba en directo jugando al Ark y me ocurrió un bug que no me había pasado en los 5 años que llevo jugando a este juego Observar Si se pusieran los C4s, tío, ¿cómo lo haría este juego? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Por qué estoy aquí dentro? Hola Raúl, me he metido en la caja de un paracer Me he metido en la caja de un paracer, he atravesado la caja de un paracer Y estoy dentro encerrado Donde flaky tira misil Pero que no lo parto de un misil, chavales, que tengo que tirar 20 misiles para partir esto Es que no es un misil, es que son muchos ¡Uy! ¡He salido! ¡Libertad!